Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal P.Gamer, mi nombre es Fabián, y vamos a hacer un nuevo gameplay de probando juegos en Xbox One. Les toca el turno a un juego que he agregado hace muy poco en el Game Pass, estamos hablando del West of The. Vamos a probarlo. Juego que tiene mucha pinta. Y lo vamos a estar probando en exclusiva en el canal. Vamos a ver de qué se trata. Nueva vuelta, opciones, contenido adicional, créditos y cambiar perfil. Vamos a poner nueva vuelta. Y ahí tenemos a nuestro personaje, West of The. Usa L para moverte. Todas las historias tienen un final. Puedes mirar y apuntar a la vez con L. Perfecto. Para los vivos, es la muerte. Para los muertos, es seguir adelante al este o al oeste. Para mí, bueno, empecemos por el principio. Cuando morí por primera vez. Por la primera vez. Por la primera vez. Podemos movernos las criptas. Estilo de juego distinto al que estamos acostumbrados. Gráficamente, ponerse a cubierto. Lo pusimos a cubierto. Tenemos que conseguir un arma. Por el momento solo nos queda cubrirnos. Pasamos por acá. Cuerpo a cuerpo, con los gatillos. Solo cuando el objetivo está demasiado cerca. Para cuando tenemos que romper una pared como la que acabamos de romper. Encender. Aturdirás brevemente a los enemigos al encender un valor. No podrás apuntar a los enemigos que estén en la oscuridad. Perfecto. Vamos a saltar. Y conseguimos nuestra armita. Fusiles, mantel, R para disparar, apuntar y para disparar. Para aumentar la precisión y el daño de los fusiles. La flecha del suelo muestra cuánto te tiene en el punto de mira. Por esto podés disparar. Perfecto. Bueno. Las armas se recarnan automáticamente. Lo harás más rápido si estás a cubierto. Puedes disparar en forma segura. Estando a cubierto. Pero la cobertura no durará eternamente. Vamos a... A ver, hasta que le agarremos la mano al tiro. Ahí le disparamos. Ah, la vida del enemigo. Es lo que... El circulito que tiene ahí. Uf. Se complicó. Cubierto, cubierto. Porque encima en eso no pegan fuerte. Lo matamos. No nos derropeó nada. Y avanzamos. Pulsa... A para esquivar, saltar o poner o muerte entre coberturas. Así evitarás recibir daños pero interrumpirás la recarga. Bueno, no importa. Acá tenemos curar. Genial. Tenemos tu pociones de curación. Y acá tenemos... TNT, dinamita nivel 1. Vamos a interactuar. Con el R-B lo utilizamos. Y me imagino que la podemos tirar con esto. A ver. Tomá. Tomá. Perfecto. Este sí tiró. Alguna especie de oro. Plata. Cobre. Y seguimos adentrándonos en la cueva. Prendemos la luz y... WTF. Alto enemigo apareció. ¿Nos pisó y nos mató? ¿Qué pasó? Ah, es inanimada. Al principio, todo es oscuridad. Luego, llega el latido. Es débil. Y enfermizo. La realidad se retuerce y se despliega a un ritmo. Entre cortado, pasillos, puertas y polos. Enfragmentados, retorcidos y recolocados. No sé por qué, pero percibo que aquí está pasando algo muy raro. La muerte no debería ser así. Y me despierto. Capítulo 1 Vamos a poner en nueva vuelta. Y vamos a arrancar con esta historia. West of Dead. Capítulo 1 Las criptas. ¿Movemos? Copeta de granjero. Y tenemos la pistola. Con uno disparamos de una manera. Y con otro de otra. Con un gatillo, quiero decir una. Y con otro gatillo, otra. Estamos a cubierto. Uy, copetazo te rompe la cabeza. Matamos a uno. Voy a encender. Por acá ni mucho. Este círculo. ¿Qué será, no? Pasamos por acá. Cubierto. Uh, aquí hay un enemigo. Son como bichos ahora. Tomá. ¿A qué? Uy. Acubierto. Bien, eliminado. Encendemos la luz. El reciclo filo vengador. Inflige mayor daño crítico que te han herido recientemente. Bueno. Vamos a ver si podemos avanzar por acá. Mi cabeza se hacía como hell. Como alguien tomó un crowbar. Vamos a ir. Has encontrado un resquicio. Son ideas y recuerdos perdidos. Llévalos a la bruja para que desbloquee su potencial. Excelente. Vamos a ponernos a cubierto por acá. Se complicó. Se llenó de chovis. Bien. Uy. Lo que pegó ese. Tomá. Listo. A ver si podemos avanzar. Vida, 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 vida. Vida querida. Filo decisivo de nivel de inflige daño crítico a los enemigos aturdidos. Todos. Bienvenido. A esto para tirar tipo un cuchillo. Y acá. A ver. Uh. Zarpado cofre. ¿Con qué nos encontramos? Con un hacha nivel 2. Excelente. Bueno. Hasta acá llegamos entonces. Otro tesoro dice. No puedo hacer nada acá. Otro tesoro. Ponemos start. Y tenemos el mapa. Tenemos las armas. Puedo cambiar habilidades. Tenemos opciones. Controles. Y salir. No. No queremos salir. Vamos a continuar. Vamos a completar el capítulo 1. Este juego. West of Dead. Lo pusieron gratis en Game Pass. Para Xbox One. Vamos a limpiar bien la mazmorra. Un enemigo que tira dinamitas TNT. Muy peligroso. Ahí va. Hay que ver lo que vayamos juntando. Potenciar. Ahí nos potenciamos. Elige una mejora. Mejora de la resistencia. De uno a nivel 2. O sea. Tenemos 91% de salud máxima. Y 53% de daño cuerpo a cuerpo mejorado. Mejora de percepción. El daño por armas de fuego. O el daño por habilidad. Y la adversidad de recarga de objetos. Uff. Que complicado. Salud máxima. Daño cuerpo a cuerpo. Y no. Armas de fuego. Vamos con la percepción. Genial. Subimos de nivel eso. Y acá. Pistola oble cañón nivel 1. Es mejor. Es mejor que esta pistola que tengo. Así que sí. La cambiamos. Y avanzamos por acá. Escopeta cañón nivel 1. 36. Dos balas. Es mucho mejor que la escopeta que tengo equipada ahora. Realmente bien. Algunos malos pasos se van a ir. Avanzamos un poco más. Mucho mejor las armas. Miren lo que son, lo que pegan. Tomá. Uah. Impresionante. El mapa es un laberinto. Literal. Saltemos. Vamos por acá. Ya le agarramos la mano. Sistema de combate. Cuando se pone rojo el puntito que nos apunta es porque están apuntándonos a nosotros. Ponemos la luz. Bien. Es enorme el mapa. Vamos a poner start. Bastante grande. No sé por dónde es que se sale o qué es lo que hay que hacer. Puntualmente no está nada explicado. Ahí está. La salida de este lugar. Bueno. Bebe. Y a ver qué pasa. Ahí está. Bienvenido a la purgatoria completa de la cripta. Pude sentir a la hermana, mucho antes de la vivencia. La forma en que pude sentir un estómago que viene de un largo camino. Vamos a purgar. Saludos forasteros, acércate, dialoguemos. Confiesa en tus pecados, toma los recuerdos que te ofrezco en su lugar. Son recuerdos de quien eras y pronto de quien serás. Observa. A ver. Emplea pecados para desbloquear. Frasco curativo pequeño o filos vengadores. Pecados restantes, nueve. Ya fue. Todo eso quería. Y nos movemos para acá. A ver acá que nos ofrecen. Restaurar salud. Esto es como si fuese boxes. Y... Ponemos salir. La casa. La casa. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Avanzando. Estamos jugando el capítulo 1. The West of Dead. Entonces esto que vamos juntando son pecados. Tenemos hierro y pecados. Abajo a la derecha lo podemos ver. Tenemos un cofre. A ver que tiene. Una esparrajadora. A nivel... Tiene 11. Tres balas. La verdad que no está buena. Si bien es nivel 3. No está buena. Así que no. La dejamos ahí. Y volvemos. Por acá no hay más nada. Tenemos que volver por donde vinimos. Y caminar hacia la derecha. Enemigos. Nuevos enemigos. Tenemos la luz. Que se haga la luz. Por suerte con las armas que tenemos. Venimos muy bien. Hoy nos tiró un enemigo. Lo dejamos medio aturdido. Y saltamos. No hay un calor arrasador. Y una cierta aroma sucre. Toma. No. Lo que pegan es esos bichos. Para, para, para. Los frascos que compré. ¿Cómo los uso? Vale. Maté a ese. Creo que queda uno justo. Sí. Ahí está. Este es duro. Bien. Eliminado. Por ahí. Podemos. Ah. Podemos subir. Ok. Hay un enemigo. Eliminado también. Y por suerte tenemos poción curativa. Bajamos. Y avanzamos. Por la cripta. Acá tenemos. Un negocio. Un negocio. Volvemos para atrás Y nos fijamos en el mapa Que es lo que tenemos que hacer Tenemos que ir para allá abajo a la izquierda Nos mataron Estábamos muy poca vida Y arrancaríamos desde el capítulo 1 nuevamente Bueno, espero que les haya gustado Hasta acá vamos a dejar el gameplay de este West of Dead Espero que les haya gustado Si quieren ver más de este videojuego Háganmelo saber en los comentarios Recuerden suscribirse al canal Para estar avisados de todos los videos que voy subiendo Comenten y compartan para que cada día Hacemos más y más P-Gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto